Hola, como en cada emisión te invito a un recorrido por los acontecimientos más relevantes ocurridos durante la última semana en las Tunas y que reflejamos en www.tiempo21.cu. Ya comenzamos. La creatividad y la innovación caracterizan a los trabajadores de la unidad empresarial de base Muebles Ludema, quienes sobresalen en la labor de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores. Entre las innovaciones más importantes y de mayor impacto económico, resalta el diseño y la fabricación de juegos de salón de reuniones y de sala, a partir de pequeños recortes desechados de los procesos productivos, lo cual diversifica las producciones de la entidad. El reporte de María Esther Pupo amplía la información. Con muestra del talento profesional de las Tunas ocurrió en la Plaza Cultural el espectáculo de apertura de la jornada por la cultura cubana, que trasciende entre el 10 y el 20 de octubre. Un amplio programa artístico literario integra a las diferentes manifestaciones, entre las que destaca la gala central dedicada a Jesús Horta Ruiz, el Indio Naborí. En todo el país, la jornada se dedica a los aniversarios 60 del Teatro Lírico Nacional y de la primera publicación de El Siglo de las Luces de Alejo Carpentier y al 50 del Movimiento de la Nueva Trova. Por sus resultados integrales en el funcionamiento de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la provincia de las Tunas mereció la sede por el acto del Día Nacional de la Mujer Rural, el cual acontecerá este 15 de octubre. La celebración tendrá lugar en la cooperativa de producción agropecuaria Calisto Sarduy, de la comunidad de Becerra, en el municipio Cabecera, y responde a la gestión de la Brigada Conjunta entre la ANAP y la Federación de Mujeres Cubanas. Este 13 de octubre festejamos el Día del Trabajador Bancario. Las sucursales que en las Tunas se dedican a la gestión de estos servicios financieros acogen a un personal altamente comprometido con la satisfacción de sus clientes. Llegue nuestro reconocimiento a través del fotorreportaje de Ángel Luis Batista. Recuerda que estamos en Instagram como Tiempo 21 Cuba. Las novedades con la Liga Élite del Béisbol Cubano llegan de la mano de la periodista Greta El Tamayo, quien como cada semana nos propone el resumen Agenda Deportiva. Recuerda que está disponible en nuestro canal de YouTube y que te dejo el link en la biografía. Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva Un Espacio para que conozcan lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre los titulares de las Tunas con agricultores, la preparación de Héctor Castillo para el Campeonato Mundial de Sosbol y la presencia de Daniel Castro Muñagorri en la Serie Élite Concentrales. A propósito de su cumpleaños 70, el pintor Jesús Vega Faura, más conocido como Chucho, inauguró la muestra personal entre razones y motivos en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba aquí en las Tunas. Componen la expo más de una decena de cuadros en los que predomina la técnica de óleo sobre lienzo con los colores y líneas que han caracterizado su quehacer. Y asimismo se impone la figura femenina con la recurrente Eva de labios provocativos y ojos verdes. Con nosotros tienes al alcance la actualidad noticiosa. Somos Tiempo 21 Cuba, el medio en la red de Radio Victoria, la emisora provincial de las Tunas. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Tiempo 21 Cuba. No olvides regalarnos tu me gusta y comentar. Antes de despedirte, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos videos. Yo soy Natasha y te espero la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!